Mucho se ha dicho que José María Cabral y su película Carpintero pudo entrar por primera vez al Festival de Sundance. Y hay mucha gente que no entiende qué es lo que es eso. Por ahí andan muchísimos festivalitos de cine de esos. Pa' tu bebes vino, pa' tu bebes trago, que no pasa nada. Un festivalito pa' tu conocer gente. Pero hay ciertos festivales que son tan difíciles de uno entrar. ¿Y por qué? Porque quienes van a esos festivales son los altos ejecutivos de las grandes compañías del negocio del cine. Tanto de la India, como de Europa, como de China, como de Estados Unidos. Entonces cuando una película logra entrar a uno de esos festivales, ¿como cuál? El de Sundance, el de Toronto, el de Tribeca de Nueva York, el AFI de Los Ángeles, San Sebastián y el Berlinale. Porque los otros, los Cannes y los Oscars y los Golden Globes, eso es más... eso es más bulto que otra cosa. Los reales festivales donde se hace negocio son esos que les mencioné. Por primera vez en la historia de una película dominicana, entra a competir oficialmente en ese festival. Festival de Sundance, creado y dirigido por Robert Redford, cansado de todas las cosas que se hacen en Hollywood, crea este festival para que haya una alternativa. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que José María Cabral ahora es el León de la Matica? No. Eso quiere decir que ahora yo puedo mandar una película a cualquiera de esos seis. Que cualquiera de nosotros puede mandar una película. Y cuando ven que viene de República Dominicana, por haber entrado a Sundance, le ponen un poquito más de atención. Antes mandábamos una película y la tiraban para el zafacón. Ahora no la van a tirar para el zafacón. Por lo menos van a poner a alguien a que la vean. Eso es un gran logro. Un gran logro. Felicidades José María y felicidades al cine dominicano. Nos vemos en la próxima.